El experimento es sencillo. Buscamos en internet las fotos de los candidatos de los principales partidos a las elecciones europeas. Imprimimos y nos echamos a la calle. Queremos saber cuánto saben los ciudadanos sobre las personas que nos representarán en el Parlamento Europeo. Empieza la prueba. ¿Sabrán reconocer al exministro de Agricultura y candidato por el Partido Popular, Miguel Arias Cañete? Ah, ¿y el que se va a presentar ahora para lo de las elecciones europeas? El candidato a las municipales. Oiga, no. Este es... ¿Cómo se llama? La memoria me se va... No sé quién es. Pero que son marcianos. El Cañete, señor Cañete. Aprobado por los pelos. Probamos suerte con la candidata socialista. Ella es Elena Valenciano. Ahora mismo no recuerdo el nombre exactamente. ¿Cómo se llama? Nada. No, no la conozco. Mírela bien. Ah, María... La Cospedal. Esta es algo de política, ¿no? Ay, la Valenciano. ¡Bravo! El nivel de dificultad aumenta. ¿Sabrán los viandantes que el de la foto es Willy Meyer, el candidato de Izquierda Unida al Parlamento Europeo? No sé, no sé quién es. Este también es una televisión, pero no sé cómo se llama. Es el candidato de Izquierda Unida a las elecciones europeas. ¡Ah, narices! No sé si daros las gracias. La cosa se complica. ¿Conocerán a Javier Nart, candidato de Ciudadanos? Habla muy bien, se expresa muy bien. Estuvo actuando en un programa en televisión que hacía como de juez. Ese es un periodista. ¡Santo Dios! Y por último, ¿reconocerán a Francisco Sosa, candidato por UPyD? No sé quién es. Tampoco, no lo sé quién es. Son conclusiones muy claras. Suspendemos en esta particular rueda de reconocimiento por la que han desfilado los candidatos a las elecciones europeas. Antes del día 25 tendremos que ponernos manos a la obra para poder decir ¡Me he quedado con tu cara!